...salud ambiental a través de su programa Inoculada Alimentaria está haciendo un poco de vigilancia en estos días por fiestas de San Juan, ¿no? Entonces lo que más productos se consume es las salchichas, embutidos y chorizos, los cuales están realizando la vigilancia respectiva para que no tengamos que lamentar algún inconveniente respecto a la alimentación. Entonces nosotros, a partir de la nacional, hemos estado realizando actividades desde el mes de febrero de colección de muestras de empresas que producen estas salchichas precisamente para la determinación del tipo de carne que utilizan, del tipo de conservantes que utilizan, ¿no? Esto se ha realizado en LASA a través del ministerio a nivel de todos los departamentos. Pero nosotros como departamento de Pando no tenemos empresas ni microempresas ni artesanales registradas actualmente en Senasac. Hemos tenido denuncias, no hemos tenido registros y evidencias. Sí, en algún momento nos habían indicado, ¿no? Hemos acudido a este llamado en el barrio Pantanal, pero hemos verificado que no era cierto, ¿no? Pero en La Paz se ha empezado a verificar y por eso es que LASA ha hecho la verificación de estos productos especialmente para San Juan, de que no contenga carne de perro o el de burro inclusive, ¿no? Porque esos son los que han estado implementando, utilizando. Pero podemos decir que esta lista nacional que nos ha llegado son los 42 empresas habilitadas que están con los productos en perfectas condiciones, no contienen ningún tipo de sustancia. Podemos decir a nuestra población que nosotros estamos realizando la vigilancia permanente, estamos a través de nuestros compañeros técnicos tienda por tienda y haciendo la división de los manipuladores de alimentos, de los locales públicos de alimentos, ¿no?